Se da la partida de la décimo segunda del programa. Inmediatamente busca la punta por el centro de la pista Ceci Ana. Por dentro, muy cerca se ubica, merece respeto. Por la balanda lo hace el Mir. En el grupo, marcha Jibarito. Muy cerca, ganando terreno, se aprecia Cabuchón. Por fuera lo hace Doña Roberta. Ingresaron al poste de los últimos 500. Hay pelea en la delantera. Merece respeto Ceci Ana. Por dentro lo hace el Mir. Por el lado de afuera, Cabuchón. Luego lo hace Doña Roberta. Mucho más abierta, corre Frica. Van ingresando así a los últimos 300. Y continúa la pelea. Cabuchón que va entrando a dominar. De atrás Frica pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Cash. Último 150, Cabuchón quedó en la punta. Cabuchón, cuerpo y medio de ventaja. Cash en el segundo lugar. De atrás Picacero, Cabuchón primero. Llega a la meta. Picacero, pereplase con Cash. Cuarto finaliza muy cerca el Mir. Luego remata Frica. Gana la última carrera del programa. El número 9, Cabuchón. Comprando en Tapara.